Yo, The Mackin' Rock, The Mackin' Rock, y Dondi, Dondi, yo, 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 yo. Tenemos dinero, tenemos lo que quiero, chiquita champaña de dos, bonde pa' mi que yo estoy pa' ti si tú quieres, te robo. Tenemos dinero, tenemos lo que quiero, chiquita champaña de dos, bonde pa' mi que yo estoy pa' ti si tú quieres, te robo. Yo, hablando de efectivo, en mi bolsillo es lo que tengo, mujeres por pila donde quiera, champaña, chiquita, así que ponte pa' mi, estoy puesto pa' ti, mami tu regalas estar conmigo, con un rapero que pueda darte de todo, y un confort natural como... Tenemos dinero, tenemos lo que quiero, chiquita champaña de dos, bonde pa' mi que yo estoy pa' ti si tú quieres, te robo. Tenemos dinero, tenemos lo que quiero, chiquita champaña de dos, bonde pa' mi que yo estoy pa' ti si tú quieres, te robo. Tenemos dinero, tenemos lo que quiero, chiquita champaña de dos, bonde pa' mi que yo estoy pa' ti si tú quieres, te robo. Yo, ya llegué de nuevo, esta vez con un huevo flow, panuda a la chica que le gusta la vacanería, yo les doy cotorra y ellas rían, fiesta champaña, mujeres, nosotros es una vaina y bien, así que ven conmigo, ven, ven pa' hacer lo mismo, con The Back and Run, con ti. Oye, no vengo a quitar a las mujeres a nadie, pero solo estás a partir, que sin el dinero toda vacanería se me va a matar. Jajai, que aprenda compay, de los mayores. Jajai, que aprenda compay y Gracias.